¡Oh, me llamo este monete! ¡Chaca esas abominaciones sin chablas de mi jardín! ¡Pero si quieres algo! ¡Adién pasé a tu palomboleos! ¡También tengo un piloto que no distingue entre las luces de Navidad y las luces de aterrizaje! ¡Bolas, guirnaldas! ¡Toda clase de adornos! ¡Pura magia navideña! Quiero comentar tu distribución de adornos. Querido Santa, oye, ¿puedo explicarlo? La cena de Nochebuena se servirá a las 8.15 seguida de la proyección anual de Navidad en Montaña Oso a las 9.08. Y he puesto trampas por toda la casa. No quiero tener otra invasión de hadas navideñas este año. ¡Vulgar con sus mismos sentimientos vacíos y todos esos dichosos inventos de la Navidad! Y los interminables monumentos a ese gordo barbudo del traje rojo y los... Bien, ha puesto esto aquí. ¡Aguanta esto, traidor navideño! Ahora ya no eres tan alegre, ¿eh? Paparruchas. ¡Lo ha dicho! ¡Me voy a dormir!